En particular a la presidencia se nota esta ansiedad de cambio también para que exista un alineamiento entre la gobernadora con Morena y también la presidencia municipal. Hola Gisela, bienvenida. ¿Cuál es el balance que haces de lo que va de la campaña? ¿Cuál es el sentir que has recogido las problemáticas en el municipio? Pues creo que es un balance muy positivo porque realmente estamos confirmando lo que dicen las encuestas. Las personas en Colima tienen un gran hartazgo del viejo régimen, gran hartazgo de que los viejos partidos estén regresando a prometer lo mismo de siempre y a no regresar cuando gobiernan y a no cumplir sus promesas. También hay una gran ansiedad de cambio y ese cambio que sea verdaderamente con Morena. Y pues bueno, recogemos sobre todo las grandes carencias que hay en los servicios públicos como agua potable, vivienda, tarifas injustas, falta de banquetas, falta de transporte y falta de las condiciones básicas para que las personas tengan una vida cotidiana que les facilite el acceso a oportunidades. ¿Y cuál es el balance que haces de lo que te han dicho sobre ti, sobre tu candidatura, sobre tu persona, sobre tu proyecto? Pues mira, generalmente yo recibo como mucha sorpresa. Primero porque creen que puedo llegar a ser una persona improvisada y ven que no, que al contrario, soy una persona preparada, que tiene argumentos, que sé hablar de los temas, que conozco la ciudad y generalmente recibo una reacción bastante positiva y un apoyo completo de todas las personas de los diferentes sectores, tanto del sector, de los sectores sociales, de los sectores del activismo, de los sectores de cámaras y colegios. Siempre la respuesta es en positivo. ¿Se sorprenden en positivo? Se sorprenden en positivo. Creo que también es parte de esta evolución que han tenido los perfiles de Morena y de darse cuenta que personas con mucha preparación y que nos hemos preparado para estos puestos, pues tenemos finalmente la oportunidad de contender por ello. Y supongo también que genera una expectativa positiva porque tendrá que ver si hay sorpresa, es que no te conocían o no te conocían bien. Y eso implica también posibilidades de crecimiento electoral. Me he encontrado de las dos. Me he encontrado personas que no me conocen y que se llevan una buena impresión y una buena sorpresa de saber que el cambio verdadero sí lo podemos llevar a cabo porque es el cómo lo vamos a hacer realmente. Pero también hay muchas personas que se acercan y reconocen acciones que he llevado en mi vida profesional pasadas, ya sea en la Secretaría de Movilidad o en el Ayuntamiento, que recuerdan cosas que habíamos hecho y que mencionan que he sido consistente en justamente lo que hablo, los valores que tengo y lo que digo que voy a hacer, que realmente lo puedo hacer. ¿Cómo ves el escenario electoral en el que estás compitiendo? ¿Es una lucha de dos, de tres, de cuatro? Venimos de hace tres años, una elección en la capital muy, muy dividida. ¿Qué anticipas o cómo ves el escenario electoral en el que participas? Yo lo que veo y reconozco es que esta elección, el actor principal es la titularidad de la gobernatura y eso en Indira va bastante bien y eso jala también a todas las demás posiciones. En particular a la presidencia se nota esta ansiedad de cambio también para que exista un alineamiento entre la gobernadora con Morena y también la presidencia municipal con Morena. Yo veo que Morena se está posicionando cada vez más, hay muchísimo más interés de los sectores que generalmente no son morenistas en la ciudad por conocer nuestro proyecto, por saber qué es lo que sí podemos hacer. Y bueno, yo veo una contienda entre a lo mejor uno y un par de personas que ahí se delinean entre segundo y tercero, que también representan mucho de lo que la gente está muy harta, del mismo régimen, de los mismos partidos, de las mismas figuras que ya vinieron, ya les dieron el voto, ya vinieron a prometer cosas y que están en proyectos que no están cumpliendo. ¿Qué será clave para alzarte con el triunfo? ¿Qué será clave en las semanas que restan? Aumentar el conocimiento que las personas tengan de mí, de mi proyecto, de mis valores, de la visión que tenemos como equipo para la ciudad, para nosotros es indispensable. Entonces vamos a hacer una campaña mucho más fuerte, mucho más territorial, pero también hablando con muchos sectores, buscando a todos estos sectores que han empezado a mostrar curiosidad por entender nuestro proyecto cuando muchas veces esos proyectos se cerraban, pero sobre todo a fortalecer que la transformación es del Estado y que nosotros como municipio partimos justamente de que esta transformación la vamos a llevar de la mano de Indira Vizcaíno.